Hola David Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, bien Bueno, bienvenido Muchas gracias ¿Cómo es tu vida David? Tenés 29 años, sos cantante ¿Cómo es tu vida? Básicamente estoy afuera siempre Nunca estoy en casa Estoy lunes hasta miércoles Y ya jueves, ya me voy Vivo prácticamente afuera, en las provincias Por suerte me va bien con eso O sea, estás mucho de gira Sí, sí ¿Vivís? Tenés el, digamos, trabajás mucho Pero tenés la suerte de trabajar de lo que te gusta Exactamente Vos sos cantante de reggaetón Sí ¿Desde cuándo surge esta vocación en vos? Dos mil, dos mil ocho En el ocho empecé haciendo covers En discotecas, pero canciones de otros artistas Que, bueno, que soñaba mucho antes de conocerlos algún día Y bueno, por el tema de la música Pude conocer a varios de ellos Y en el medio de esta vida Como vos decís de mucho trabajo, de ir y venir Tuviste una pareja, tuviste una hija Sí, sí Se llama Mía Tiene siete años Hace poquito siete años Y bueno, la veo de vez en cuando La veo de vez en cuando La relación con la mamá es buena Sí, muy buena Excelente mujer Excelente mujer Pero vos, a la hora del amor ¿Qué te planteás ahora? Se me complica Se me complica Y por eso se me dio la oportunidad De que alguien quiere conocerme Y bueno, acá estoy ¿Tuviste varias parejas? ¿O pensás que te enamoraste de una nada más? No, tuve una novia Tuve una novia hace poquitos meses atrás Sí Hasta agosto Se llama Macarena Y con ella estuve hasta agosto más o menos Pero bueno, con el tema de la música Se pone difícil Porque nunca estoy Y empiezan Tenés mucho trabajo Claro Aparte es un arduo trabajo Porque es muy común que cuando Hay cantantes o tienen bandas Digan, no, pero van de acá allá Están rodeados de mujeres Y la verdad que es mucho esfuerzo en realidad ¿No es cierto? Sí, es verdad Se pone mucho de uno Se gasta mucho la máquina Bueno, ahora Relative Para